Música Si vosotros sois de Cristo Siempre yo te abrazó Conforme a la promesa De Dios Señor salvo Si tu anila la promesa Debes ser como abraza Soy Dios mi temeroso Soy Dios mi temeroso Señor Porque no hay otro nombre En quien pueda ser salvo Conforme a la promesa De Dios Tu anila la promesa Tu anila la promesa Debes ser como abraza Debes ser como abraza Conforme a la promesa Debes ser como abraza Amén Gracias.